Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Shakira revela no ser feliz tras separarse de Piqué. La candana colombiana se abrió como nunca antes acerca de su controversial ruptura y contrario a lo que muchos llegábamos a pensar con sus canciones más recientes. Más allá de pasarse con resentimiento, se basa en el profundo olor de la separación que esto le ocasionó. La cantante revela que perdió lo que más amaba, además de que no es feliz tras su separación. Sin embargo, la realidad fue diferente a toda expectativa, teniendo que enfrentarse verdaderamente al dolor, revelando que mientras estuvo con Piqué, priorizaría a su hogar y su familia, y sobre todo a su ex. Mi prioridad era mi hogar, mi familia. Creía en el amor eterno, creía en ese sueño, y lo tenía para mí y mis hijos. Confesó en parte de su plática Shakira. La cantante habló cerca de su separación, de una forma de la cual jamás dijo antes, destacando aquello que más perdió. A pesar de los momentos felices que compartieron juntos y de la familia que construyeron, la cantante tuvo que aceptar que perdió lo que más amaba. La ruptura con el ex futbolista le dejó profundamente afectada, confesando ya no ser feliz. No creo que todo el mundo tiene acceso a la felicidad, está reservada para un selecto número de personas, y yo no puedo decir que soy parte de este club en este momento. Serían sus palabras que sin duda harían reaccionar a muchos fanáticos con tristeza, ya que no esperaban que Shakira se sintiera tan mal, a pesar de todo lo que ha demostrado. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Garthol, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!